El mundo de Claudette se prendió en el campamento. Capítulo 1. La reunión. Hola Claudette Amiguis, bienvenidos a mi mundo. El mundo de Claudette. Claudette, gimnasta, youtuber y ganadora irrefutable del concurso de baile del internado de mi hermana. Y hablando de disparates, no hay familia más disparatada que la mía. Os lo juro, aquí estamos todos. Bueno, todos menos la insoportable de mi hermana, Janet. Vive a cientos de kilómetros, pero todos los días alguien me compara con ella, porque somos gemelas. Aunque no nos parecemos en nada. Janet es rebelente, inteligente y pijelingue. Y pijelingue. Es decir, cero parecido, pijelingue, cuando una persona habla varios idiomas de una manera pija y repipi, o sea, ser Janet.